Este es el mejor colágeno natural para tus articulaciones, la piel y es fácil de hacer. Este colágeno te ayudará con los dolores de rodillas, mantendrá tus cartílagos como nuevos, logrará que tu piel luzca jovial, tu cabello y tus uñas crecerán también, haciéndolas crecer largas y fuertes. Además, tiene otros grandes beneficios para todo el cuerpo. Y lo mejor de todo, es lo fácil de conseguir que son los ingredientes para este colágeno. El primer ingrediente que utilizaremos serán 4 o 5 limones, que partiremos por la mitad y los exprimiremos. Muchas personas no lo saben, pero hay varias formas de obtener colágeno de forma natural y sencilla y sin tener que comprarlo en forma de medicamentos. Si da el caso que tienes problemas en las rodillas, te crujen los huesos, tienes que apoyarte en algo para levantarte o cuando te levantas de donde estás sentado, es como si te hubieran dado varios golpes. Entonces, esa es la señal de que debes empezar a tomar este colágeno natural, para que puedas cambiar tu vida y gozar de un mejor estado de salud. Así que sigue viendo este video hasta el final, para que aprendas qué debes hacer. Desde que comenzamos a usar colágeno, la piel se torna más limpia y hermosa, y las manchas se eliminan. Además de que ya no necesitamos gastar tanto maquillaje para cubrir nuestras imperfecciones. Debes saber que si no puedes conseguir limones, también puedes preparar esto con naranjas, ya sean dulces o ácidas. Ambas te funcionarán de igual manera y tendrá el mismo efecto. A continuación, le añadimos 100 mililitros de agua al vaso. Y luego le agregamos un sobre de gelatina sin sabor. Lo más recomendable es usar la que no tiene sabor, debido a que estamos usando limón o naranja, y estos les darán el sabor que necesitamos. Pero si no tienes de esta sin sabor, puedes usar la que tengas a mano. Lo vamos a disolver todo y mezclamos bien. Quisiera saber desde qué país o ciudad ves nuestro contenido, para mandarte un saludo muy especial en el próximo video que subamos. El saludo especial de hoy es para José López Núñez desde Guanajuato, México, Carmen Fuentes Riojas desde Perú, y Priscila González desde Venezuela. Gracias por el apoyo que nos brindan al ver y compartir nuestros videos. Después que esté disuelta nuestra gelatina en el agua, ahora podemos agregar el jugo de limón o de naranja. Como dije anteriormente, dependerá de tu gusto. O puedes alternarlo. Un día usas el jugo de limón, al día siguiente usas el jugo de naranja. Para este caso, voy a usar el de limón. El modo de uso es tomarlo a diario, en ayunas antes del desayuno. Y verás como tus rodillas ya no te dolerán más. Tu cabello y uñas volverán a crecer, y tu piel lucirá fabulosa. En un 2x3. Así que no pienses en hacer este colágeno natural hoy mismo. Espero que el video de hoy te sea de ayuda o a alguien cercano a ti. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales, con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita, y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.